Hola birdies, bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims Birdies, bienvenidos de nuevo aquí a otro capítulo más de Abandonada Que seguimos sobreviviendo de alguna manera ¿Nos están haciendo fotos los paparazzis? ¿Esto va dirigido a nosotros? Yo creo que no, que esto va para otro famoso Birdies, estamos en los premios de los paparazzis Estrella porque sí, hoy es nuestro día, recibimos una nominación Y tenemos aquí a gente desmayada, dudo mucho que sea por mí, seguramente que sea algún que otro famosillo El tema es que estamos aquí tocando el violín porque yo me voy a aprovechar de la ocasión Estamos ganando simoleones, la gente nos está pagando, la gente ha venido preparada para una gala Se piensa que yo soy famoso, esto es maravilloso Lo que no sé quién es la estrella Bueno Birdies, va a empezar la gala, no me la quiero perder por nada del mundo Este edificio es una auténtica pasada Y tendremos que subir a lo que sea aquí arriba, pero es que no hay nadie Mientras no haya nadie, yo no voy a subir porque yo sigo ganando dinero Ah, mira, mira, ya hay una chica, vale Pero sí, sí, ya está subiendo por ahí Ay, que sube la gente, vale Gente, gente, lo siento mucho, tengo que dejar de tocarme Tengo que poner mis mejores galas porque se ha puesto en plan negativo No lo sé, se ha enfadado, yo creo que es porque ha ganado poquito dinerito Eso, eso, una selfie Estamos aquí en los premios estrella Ganaremos, no ganaremos, no lo sé Pero yo me pongo aquí mi atuendo de gala Y sí que nos vamos para arriba Birdies, necesitamos venir aquí Ay, que empieza la gala Ay, que me lo pierdo Ostras, qué smokey del presentador Madre mía, en serio Ni punto de comparación con el smokey que yo llevo Por favor, qué vergüenza Ahí entramos nosotros Vamos a recibir nuestro premio Yo creo que sí Hinoko Nishimura Buah, empezamos bien, gente Empezamos súper bien Mira, voy a hacer una cosa Voy a animar lo que sería aquí la gala Y me voy a poner a tocar aquí el violín tan así de claro Así al menos conseguimos algún dinerico más Tocar con emoción Venga, que soy el patrocinador de la gala de los premios Mientras la gente aquí recoge sus premios Buah, madre mía, ese trofeo podría haber sido mío La verdad es que aquí la gente ha venido vestida de una forma muy rara Que me encanta O sea, medio smokey, medio en chándal Y este señor, míralo también O sea, es que la gente aquí es súper rara Esto, hola Celebridad tontal Ya decía yo Oye, podríamos conseguir aquí un autógrafo Y empezamos ya a conseguir cosas de colección Me encantaría Porque es que no estoy ganando ni una cachiporra aquí dentro O sea, se supone que esta gente tiene más dinero que nadie Y no me están soltando la pasta Vaya, Sione Famoana ha ganado un premio estrella ¿Quién es esa tal? Simeone Vamos a ver Ni siquiera ha venido Simeone Simeone, ¿dónde estás? Simeone, llamando a Sione Sione, por favor Acuda, recepciona por su premio Ha llegado a última hora y encima se lleva el premio Pedir un autógrafo Míralo, míralo Me está mirando muy raro Ay, qué miedo que me da este señor A ver Me das un autógrafo No hace falta que te levantes del asiento, eh Me lo puedes firmar sentado si tú quieres Míralo, qué amable Qué simpático, ¿no? Que ha sido este chico, por favor Debería de agregarlo a mi lista de contactos Me ha caído muy bien Es jovencito Y además también es muy guapo Mírale Qué labios Más carnosos y preciosos que tiene Uy, 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 uy Si es que se me está yendo la olla, Virdi Yo veo ya un hombre Y yo ya me enamoro Yo ya tengo los gustos de Luca Así concluye la ceremonia de entrega Oh, cachiporras No me he llevado ni un premio Pero, ¿qué ha sido esto? Yo ya sabía que me iba a quedar sin un premio Pero por aquí sigue habiendo todavía, gente No sé si podremos tocar un ratito más Mira, tengo aquí los autógrafos ¡Ay! Por favor Esto lo puedo vender en el Plopsy Vender a coleccionista Esto, Virdi, sí que lo podemos hacer Porque no estoy vendiendo del inventario O sea, arrastrando, ¿vale? Lo estamos vendiendo como si fuera tipo Plopsy Esto sí que podríamos hacerlo Podemos ganarnos 50 simoleones Esto es maravilloso 50 más Bueno, es que de hecho Necesito una cama para poder dormir esta noche Porque recordad Que en el capítulo pasado Vinieron aquí los señores Que nos roban por no pagar las facturas Y se lo llevaron todo Y entonces me quedé a nada Eso sí, el dinerito que ido ganando Ha sido gracias a los derechos de autor De los libros Que me pagan todas las mañanas Uy, está estresado Vale, mejor no Mejor no tocamos Uy, mira La baldosa de Octavia Me la voy a llevar ¿Me la puedo llevar? ¿Me la puedo llevar? ¿Y revenderla en el mercado negro? Pregunto ¿Estás pensando en niños? No puede ser que estés pensando En tener un hijo ya ¿Que me la llevo, Virdis? ¿Que me la he llevado? ¿Qué puedo hacer yo con esta baldosa? Espérate ¿Qué puedo hacer? Colocar en el mundo Ay, madre mía Que yo me he robado una baldosa ¿Qué más? Baldosas Uy, de Judith Vamos a robarla también Me voy a llevar dos baldosas De estas de estrella Bueno, delante de la gente Se va a notar un poquito Pero me da igual, Virdis Yo me la llevo Yo me la llevo Esto es mío Esto es mi premio de compensación Porque no me han dado nada Sí, debería de irme a casa Sí, lo sé Estoy muy cansado Y no podemos dejar así A Luca muerto de hambre Ni nada Nos vamos para casa Que está lloviendo Mira lo que cansado Y enfadado Está enfadado por no llevarse su premio No hemos tenido tan buena suerte, Virdis Pero yo estoy contenta Con lo que ha sido el resultado Voy a hacerme una buena cena Mira, mira Me voy a apetecer unos perritos calientes En mi barbacoa Me lo voy a cenar en mi casa Me lo voy a Bueno, me voy a duchar también en mi casa Y voy a descansar en mi casa Vaya, el pollito de hembra Se ha convertido en una gallina Luca ya puede recoger los huevos Que pongan en el gallinero Vale Ostras El pollito de hembra está pensando Y dice Pero si yo te quería vender Mañana nos encargaremos de ello Todavía no están las berenjenas Yo pensaría Bueno, yo pensaba que ya estarían Pero creo que hay como una especie de buco Algo así Con lo que serían los cultivos Con las plantas Y todas estas cosas Por eso En esta temporada No nos estamos dedicando a las plantas Porque las podríamos Mira, se han dejado aquí los perritos Porque las podríamos cultivar E incluso llevarlas a vender Al puesto de villagallina Pero claro El problema es Que es que no crecen Se quedan bugueadas Se resetean Y yo hasta que no arreglen eso Pues no me atrevo a poner plantas Porque es como una pérdida de tiempo Si nos dedicamos a regarlas Y a cuidarlas Y después no podemos venderlas ¿Sabéis? Oh no En serio ¿Quién se ha muerto? ¿Cleveland? ¿Quién cachiporras es Cleverand? No me voy a poner dos días Tristes por un tal Cleverand Que no sé ni quién es Eh, vale Es el gato de mi padre Pero si lo conocí dos días De verdad Esto es súper injusto No me lo creo No me deja tirar esto A la papelera Es que está muy lleno Ahora sí 10 simoleones Oye Estamos en los 500 simoleones Birdies ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién te iba a decir? Vale ¿Qué es lo que le pasa? Vergüenza ¿Vergüenza por qué? Solo necesito expresar Esta incomodidad Que siento ¿Qué te ha pasado Luca? Incomodidad Seguramente ha sido Por los premios estrella Vale Vamos a dejar Que se dé aquí Una buena ducha Y entonces Birdies Nosotros vamos a comprar Lo que sería la cama Necesitamos una que sea Bastante baratita ¿Vale? No podemos hacer trampa Comprando una cama De un simoleón Eso sería trampa Trampa monumental Entonces necesitamos Ostras En serio valen tanto Unas camas Mirad lo que vale 8000 simoleones Nunca me había fijado en eso Vale Tenemos aquí una cama Por 147 Pero si la compramos completa Yo creo que saldría Muchísima más a cuenta Eh Madre mía Pero como puede ser Todo esto tan caro Vale Voy a comprarme esto Ostras Y esto está roñoso Aquí se han hecho pis Pues mira Creo que la mejor opción Va a ser esta cama ¿Vale? Que es la más baratita Que he podido encontrar Tiene energía 4 Pero son 290 simoleones ¿Vale? Birdies Tenemos que ahorrar un poquito Porque necesitamos comprarnos también Lo que sería Pues bueno Un ordenador O sea Mirad lo que vale Un ordenador Que tenemos que conseguirlo En este episodio ¿Eh? No podemos quedarnos sin él Entonces Yo compraría quizás este Que vale 800 simoleones Porque todos los demás Ya se disparan a mil Mil y algo ¿Vale? Así que tendremos que cogernos este De 800 Desahogarse llorando Púbrete Desahogarte un poquito A lo mejor se le va Lo de la tristeza Pero es que ¿Cómo te puedes poner triste Por un gato Que apenas has visto chico? Pues sí Él se pone triste Porque ¿Sabéis por qué? Porque él ama a los animales Le encanta De verdad Y entonces Esto lo pone muy triste Deberíamos empezar Ya en adoptar a alguien Quizás lo hagamos en este capítulo Ya que empezamos a ganar Un poquito más de dinero Eh Ostras En serio Me toca ya trabajar Si apenas he podido Ir a dormir ¿Qué hacemos? Mira Le vamos a mandar al trabajo Creo que es la mejor opción De hecho El trabajo De momento A ver No hemos subido La habilidad de emprendimiento Ni de videojuegos Pero claro Tampoco me interesa Mucho ascender Levántate Luca Porque está a punto de crecer O sea Crecería aquí En el día del amor O sea Crecería el viernes Y estamos a lunes Eh Virdis Tenemos un problema Porque el señor Lucas No quiere ir a trabajar Y necesitamos el dinero Tienes que ir a trabajar La madre que lo trajo Empiezan las clases Dentro de una hora Pues nada Lo vamos a poner a dormir No quiere ir a trabajar hoy Oye Espera Y si cogemos el día pagado Porque a lo mejor Si que podemos cogerlo Eh Apuntarse a actividades Trascolar No A ver Donde está esto Dejar el empleo En serio No puedo cogerme días No pagados Claro Como he dicho Que iba a ir Pues ahora no puedo cancelar Pues que bien Hoy nos quedamos sin cobrar Yo estoy pensando en un ordenador Y tenemos que pagar Unas facturas de mil simoleones Eh Genial Pero si las acabamos de pagar Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Todas las luces automáticas Porque no podemos seguir viviendo así Virdis Que clase de problema es este Lucas no quiere ir tampoco a clase Pues nada Tenemos hoy El día Aquí en casa Vamos a esparcir un poco de pienso Para las gallinas Recoger los huevos Incluso me voy a ocupar aquí De las berejenas Que ostras Tú como está todo esto Está en la cachiporra Si él no quiere ir al instituto Ni tampoco quiere ir a trabajar Hay que trabajar de otra manera Porque hay que conseguir dinero Así que mira 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 que nos han pagado Virdis Mirad Echo de menos a mi familia 141 simoleón Ha estado genialísimo Tenemos un huevo eclosionable ¿Vale? Entonces esto sí que lo podemos poner Aquí a eclosionar Incubar en el gallinero Y tendríamos 4 para poder vender Esto también lo podríamos vender Al coleccionista Esto no se puede vender ni nada Pero sí que a lo mejor Quedaría muy bien colocado En algún sitio Colocar en el mundo A ver ¿Dónde lo colocas Lucas? Tengo curiosidad A ver por dónde lo colocaría Las gallinas Quiero mirar a ver Si están contentas Si de momento están contentas todas Mira Juventud Normal Está muy bien Oye No es por nada Pero esto queda de maravilla Aquí en el suelo de mi casa Me voy a colocar otra también Colocar por el mundo Y el traje que teníamos aquí Sí que lo voy a poner en el trendy ¿Vale? Lo vamos a poner Bueno en el trendy En el plop sí Pero lo vamos a poner A un precio muchísimo más razonable Ya que hay prendas similares A la venta por 115 Y creo que a nosotros nos costó 115, 120 Así que vamos a probar con 150 A ver si le podemos coger Algunas ganancias extra Virgis No sé si os acordáis De este parquecito Que venimos aquí Cuando éramos chiquititos Y que además Nuestro padre se propuso A nuestra madre Justamente en este sitio Que era precioso Vale me he venido aquí Porque aparte de que Tenemos que venir a vender Todo lo que serían los huevos Para ganarnos el pan de cada día Así podemos comer al aire libre Y aparte buscar A ver si encontramos champiñones O alguna cosa así A ver si podemos venderlo a la tienda Y aprovechamos el 10% Y nos pagan muchísimo más Esta comida No, no la voy a dejar aquí La voy a poner aquí dentro Y vamos a rebuscar A ver si seguimos encontrando Lo que sería nuestro ordenador Al menos algo podemos sacar De provecho en todo esto Sé que está mal tirar la comida Pero ya que no nos la podemos llevar Porque yo quiero seguir Con los principios De abandonada Hay 1.0 Que digamos Pues nada Al menos me sirve Para poder encontrar Alguna cosita por aquí Mira que conejo más lindo Hablar de jardinería No hemos encontrado nada Me estás pidiendo comida Pero si yo no tengo nada Para poderte dar Acariciar Mira como mucho te puedo acariciar Entonces Birdis Vamos a mirar a ver si Vemos champiñones Por algún lugar Y no sé De momento quizás Podríamos ponerle aquí a pescar Mientras yo voy buscando ¿Vale? Estará aquí mi ordenador portátil Por favor crucemos los dedos Que encontremos aquí algo Sí, ahora estoy pensando en la universidad Eh, Luca ha encontrado algo A lo mejor debería esconder otra cosa A cambio Vale, podemos esconder otra cosa Vamos a esconder un artículo De los que nosotros no podemos vender Por ejemplo un proyecto escolar Y no sé ¿Qué es lo que hemos encontrado? Mira Hemos encontrado aquí unas flores Rosas de navidad Pues la verdad que A lo mejor podemos venderlos ahí En lo que sería la tienda Porque he estado buscando Birdis No he visto champiñones Por ningún lado Parece que las plantas aquí no crecen Tienen algún problema Y seguimos en blanca Hola señor ¿Qué tal? ¿Cómo le va la vida? Regateo fallido Vale, muchas gracias Usted es el más borde De todos los que me he encontrado aquí Vender productos Estás más de la azotea Pero si ya pierdo dinero Con estos precios Pero que me estás contando Mira, tu abuela Me hacía descuentos Siempre que venía Pues mira Tenemos cuatro huevos para vender Por estas plantas Nos dan 82 simoleones Lo que os he dicho No me arriesgo a plantarlas Porque se resetean las plantas Así que prefiero venderlas Quitármelas de encima Y al menos algo más de dinero Hoy soy como los vampiros Que se levantan de noche Vale, Viris Estaba pensando otra cosa también Uy ¿Qué le pasa? Luca está demasiado incómodo No nos podemos autodivertir Nosotros mismos Ahora sí Necesitamos un auto Ñiqui Ñiqui Más que nada Porque necesitamos subirnos La diversión Vale, una cosa No me puedes ir desnudo Por la casa Bueno, sí No hay nadie Pero jopetas Tapados los ojos El tema es Viris Que he estado pensando También otra cosa Vale, sí Estamos ganando simoleones Con lo que sería El tema de los libros Necesitamos un ordenador urgente Pero yo creo Que también deberíamos De hacer una cosa Ahora que tenemos Al menos 640 Mañana vamos a volver A cobrar de los libros Unos 300-400 euros Hay euros Simoleones Creo que deberíamos De comprarnos Lo que sería El caballete de pintura Y miraré el que sea Más barato Mira, 300-350-415 Vale, nos vamos a coger este Que es el más barato De todos Lo voy a poner En la habitación esta Que es la que tiene Más cositas así De inspiración Me sigue sobrando dinero Podemos pintar Podemos hacer dos cosas Que sería Mira, un cuadro vacile Podríamos vender las cosas A través del plopsip Que tardaría un poquito O bien venderlo A coleccionista Igual que hemos hecho Pues bueno Con lo que serían Los, bueno Los autógrafos De los famosos Vale Estamos ahora súper mal Habilidad de pintura Adquirida O sea, tenemos el nivel Súper mal En serio Ahora no estamos vaciles Madre mía Tengo que descartar el cuadro Ya lo hemos fastidiado Colocar en el inventario No Claro, es verdad No podíamos continuar Porque estamos estresados Vale ¿Qué podemos hacer Para quitarnos el desestrés? Pues mira Me voy a dar una ducha Y a ver si le pasa Este estado de la fase Porque este chico Es el equilibrio Social inminente De verdad Para Lucas Existe una cantidad Perfecta de amistades Te den muy pocas Es malo Tener demasiadas También La situación Se está desmadrando Luca tiene que decidir A quién necesita En su vida Y a quién no En serio ¿En serio te quejas De tener tantos amigos? Pues mira Para amigos Tenemos aquí A Tormenta Ay, qué mono Por favor Oye, la adoptamos Nos quedamos con un perro Birdis Nos quedamos con un perro Mira Lo voy a adoptar Voy a adoptar a Tormenta Tormenta Vente conmigo Somos amigos Cepillar Mira, le vamos a poner bien Le vamos a elogiar Así nos sube lo que es La interacción social Y la diversión Birdis Y nos llevaremos bien Con alguien ¿Vale? Le tendremos que ir dando De comer De momento Le iremos dando Nosotros manualmente Porque no tenemos dinero Para poder comprar un comedero Pero aún así Sí que nos podemos ocupar Aquí de lo que sería Un perrito ¿Vale? ¡No! ¡Perrito malo! ¡Perrito malo! ¡Perrito malo! ¡No! En serio Pedir que hagan No, no, no ¿Cómo se le dice? De que no ¿Cómo se le dice Que no se beba El agua del váter? Esto es tremendamente Asqueroso Perrito ¡Qué asco! Me he cogido El perro más marrano Que hay De verdad No podemos Regañarle Anda A ver A hacer tus necesidades Chico Claro Si no tiene un comedero ¿De dónde va a beber agua? Pues del váter Es el único sitio Donde tiene ¡Ay madre! Qué apañaos que estamos Dándole de beber Al perro del váter Hemos cogido Hemos cogido fertilizante Limpiando eso ¿En serio? Oye ¿Podemos utilizar El fertilizante Con nuestras plantas? Pregunto Tenemos aquí Una planta En muy buena calidad Fertilizante Vamos a utilizarlo A ver si funcionará Y esto también Lo vamos a tirar ¡Uy! 20 simoleones Por la basura De las gallinas Me dan más Que por el perrito Vale Virdis Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a hacer footing Con este perrito Al menos se nos despejará la idea Vamos a hacer que Lucas Se desestrese un poco Porque además El perro se está comiendo La comida de las gallinas Madre mía Este perro es un busca vidas Ven aquí perrito Vamos a desestresarnos un poco Mascota es activa Tormenta es un perro activo Los perros con este rasgo Quedarán corretear Y perseguir cosas a menudo Y echarse menos siestas Bueno Pues nada Vamos a salir a correr A ver si se nos va Este estado Tendremos que ir al instituto No se si me apetece mucho Ir al instituto La verdad Tenemos las notas En notable Creo que podemos Pasarlo por alto Y llamar al instituto Y decir Mira hoy no puedo ir Me encuentro mal Sabéis Quizás podríamos hacer eso Mira o coger Día de estudiante O sea vamos a coger El día de vacaciones Si yo creo que sería Lo mejor para dedicarnos A escribir libros Y hacer los cuadros Estos Porque tenemos que pagar Las facturas Ay madre Tenemos que ir al trabajo Vale Vamos al trabajo primero Y después llamamos A lo que sería el instituto Vale muy bien Ves al trabajo Vas a ir hoy no Vas a ir hoy No nos vas a dejar aquí Si Ha ido a trabajar Y ha ido a tiempo Birdies Oh yes 86 simoleones Vale Me va genial Me tienen que pagar ahora Lo de los libros Otra cosa que también Tenemos que hacer Vale Que es que como tenemos Que completar aquí la aspiración Nos pone a apuntarse A una actividad extraescolar Vale Vamos a apuntarnos A una actividad extraescolar Que así ya lo vamos completando Nos van dando aquí puntos Y necesitamos lo que sería El árbol del dinero Vale Que son 5.000 simoleones Y ahora mismo tenemos 1.300 No No vamos a ir a clase Ya hemos llamado Para decir que vamos a saltarnos clase Entonces Que es lo que vamos a coger Integrante del equipo de fútbol Por ejemplo Vale O de informática Si de informática Se me da bastante bien Chico No queríamos ir a clase No queríamos ir Vale Ya lo tenemos esto Y nos queda también Para completar la aspiración Pues bueno Hacer los deberes Pero no quiere Porque está estresado Así que esto está genial Birdies Tenemos una última oportunidad De poder ganar un ordenador ¿Vale? Vamos a participar En la piramata Ta-ta-ton Esta como se diga Vamos a participar Ya Ya se le ha pasado Lo que es el estado Este Que estaba tan estresado Por favor Hemos tenido que dejar Los cuadros a medias Porque no nos dejaba O sea Esta es la única oportunidad Que tenemos De conseguir un ordenador Y de poderlo ganar La verdad es que Luca tiene lo que serían Los videojuegos Y también la programación Bastante subida Mira videojuegos al 3 Y programación al 2 Así que yo creo Que tenemos posibilidad De poder ganar Luca Cámbiate de ordenador Que este ordenador Parece mucho mejor De momento Oh no En serio Una técnica Un friki Madre mía Vale Esto va a ser un poquito Difícil de poder conseguir Pero yo creo que Es posible Es posible Birdies Y si lo conseguimos Aunque quedemos en segundo En tercer puesto Nos llevaremos un premio Nos llevaremos dinero Lo guay de esto Es que está entre genios Y está concentrado Señora Podríamos No sé Hacer que perdiera O alguna cosa A ver que es lo que está haciendo Madre mía Esto es programación Esto está súper chungo Yo creo que sí Que lo vamos a conseguir Birdies La otra está jugando A los videojuegos Vale La otra que vaya Jugando a los videojuegos Mientras no participe gente Tenemos muchas posibilidades De ganar Y eso es lo que a mí me interesa El festival acaba a las 4 Así que sí que nos va a dar tiempo Birdies Nos da tiempo La verdad Y con los derechos de autor De los libros Emma ganará dinero Yo creo que Esta vez sí que vamos a poder pagar Bien lo que son nuestras facturas Vamos a llegar un poquito tarde Pues bueno nos han avisado De las facturas Y que próximamente Nos van a cortar el agua Pero esta vez sí que vamos A llegar a tiempo Vale Creo que está participando Alguien más No Está participando la parca La parca Tiene cara La parca tiene cara Birdies Tiene barba La parca Estoy flipando Y tiene unas manos decentes Esto es un tío disfrazado De la parca Que nos quiere timar aquí Nos quiere aquí Oh estamos pensando en dinero Estamos pensando en dinero Porque se viene el premio Birdies Yo creo que lo tenemos ya Casi cogido de las manos Nivel 3 de programación Esto es fantástico Porque es uno de los logros Que necesitamos también Para abrir la veterinaria Vale Lucas ha completado La piratatón Con un 41% Vale Pronto anunciarán Al ganador del festival Todos los ganadores Deberán estar presentes Para recibir su premio Ojalá ganemos Birdies Ojalá Todos los demás Tienen que perder Oye No podemos abortear La piratatón Ha terminado Primer premio para Lucas Hemos ganado Con una apuntación De 41 de 50 Que hemos ganado Primer Tenemos un ordenador Tenemos un ordenador No me lo creo Hemos ganado un ordenador Lo hemos conseguido Madre mía Al fin ha llegado El momento más esperado Para Lucas Poder conseguir un ordenador gratis El que tanto hemos estado buscando En las papeleras En las basuras En los containers Lo hemos buscado en todos los sitios Y por fin ya lo tenemos Ala pringaos Quedaos ahí Que yo me llevo mi ordenador Me voy para mi casa Sato contento Míralo Que se va derecho Para que nadie se lo robe No puedo esperar A ver mi ordenador Creo que no lo vamos a tener En el inventario Si lo vamos a tener En el inventario de la casa Madre mía Vamos a colocar Mi arma más preciosa Hola pedazo De ordenador Esto si que vale la pena Vale Birdies Esto Que cachiporra vamos a hacer Con todos estos muñecos Mira lo vamos a colocar aquí En el inventario Porque en verdad No lo podemos vender Vale No nos podemos deshacer De todas estas cosas Voy a colocar aquí Mi super ordenador Y que es esto Comido a la parrilla Que ascazo Y vamos a decirle a Luca Que escriba aquí Su próximo libro Como vamos a escribirlo Si no han cortado la luz Claro La factura Claro Como vamos a hacerlo Vale Birdies Tenemos aquí Un dilema Vale Podríamos hacer Hablar de crítica No vamos a hacer un cuadro Pequeño Vale Sé que a Luca No se le da muy bien Lo que es el tema de dibujar Porque todavía No se ha dedicado a ello Pero por 50 simoleones Yo creo que podemos hacer Un cuadro que sea decente Venderlo a un coleccionista Si es que nos deja Esa opción O si no Venderlo en el Plopsy El tema del Plopsy No estamos teniendo Mucho éxito Porque tampoco hemos vendido Lo que sería esto Quizás deberíamos devolverlo A poner a la venta No sé 115 simoleones Lo vamos a poner Por 116 Por probar suerte Hola Gary ¿Quién eres? Alerta de seguridad De la compañía eléctrica Debido a la plaga de ardillas Vamos a cortarte el suministro Por un tiempo De las próximas 48 horas ¿Preparado? Por supuesto Si ya me la han cortado Muy bien Esto no era más que una prueba Si ya me la han cortado Chicos Tormenta está obsesionada De una manera inexplicable Con algunas cosas de la casa Pues serán con pocas Porque tampoco Bueno es que tengo muchas Pues mira Tenemos 67 simoleones ¿Vale? Me va bien Porque al menos Hemos ganado algo más ¡Oh my god! Que podemos recoger la cosecha Recoger toda la cosecha A ver Y esa es nuestra última oportunidad Tenemos huevos Sí Pero yo creo que la tienda Ya estará cerrada Como para ir Y venderlo todo esto Tendríamos que hacerlo A primera hora De la mañana Lo que pasa Que tenemos clases Y todo esto Pero bueno Tenemos ya todas las cosechas No las voy a vender Aquí directamente ¿Vale? Quiero llevarlas allí A la tienda ¿Vale? Creo que me va a dar tiempo A hacer todas estas cosas Yo creo que la tienda Nos dará más El huevo ¡Ay! El huevo que se ha incubado Y ya está Vale Pues vamos a romper aquí Lo que sería este cascarón Que se haga el pollito Este pollito es nuestro No nos diga que no Porque después no nos dejan Ni siquiera venderlo ¡Todo ahí mi pollito! Vale Deberíamos de limpiar el gallinero Esparcir pienso también Aquí que Bueno Que todos coman Hemos ayudado a salir al huevo Vale ¿Dónde está la gallina? Vamos a hacerle salir Y la vamos a vender ¿Vale? Pollito sal Que te vamos a vender De hecho mis gallinas Están poniendo muchos huevos Así que yo creo Que sí que nos podemos Deshacer de este pollito Que son 150 simoleones Que nos va a venir Muy pero que muy bien Fertilizante Super vitalidad Vale Entonces aquí el pollito Dar a cambio de Oye pues espérate A lo mejor deberíamos de venderlo Por bocados Por animales Sí porque Podemos ganar La feria de los animales También Sí Lo vamos a vender Entonces a ver ¿Qué tipo de bocados Nos traen en el buzón? 20 simoleones Por la basura Me encanta Me encanta Echar también y hacerlos Y así acabar la aspiración Hoy vale En este capítulo Así que le voy a decir Que haga los deberes Has cambiado a pollito De hembra Por bocados Para animales Dice la entrega Está en camino O sea nos llegará mañana A través del buzón Vamos a darle El primer baño A este perro Que deberíamos Habérselo dado ya Porque venía de la calle Y pues bueno No sabemos si tenía pulgas O si tenía alguna enfermedad Pero de momento Mira que ojitos Que tiene Mira que ojitos La verdad es que se le ve Bastante bien a este perrito Y lo vamos a cuidar muchísimo Además Podemos tener muchísimo más perros Porque a Luca Le encantan los animales Y yo estoy segura De que los va a cuidar muy bien Igual que hizo con Bella Gabino del Solar Quiere comprar tu aire libre En Trendy Oh que lo vendemos Dirtys Que lo vendemos Vale tendremos que ir a venderlo O sea tenemos que llevarlo A lo que sería A nuestro buzón Tenemos un posible comprador No pensaba que esto llegaría Enviar a la persona Wow No pensaba que llegaría El momento en que vendería Algo en Trendy Deberes sacados Birdies Tenemos la aspiración Completada Ahora si Podemos cambiar de aspiración Porque la hemos completado Antes de convertirnos En adultos Vale Entonces el tema Es que tenemos que ir Otra vez A lo que sería Nuestra primera aspiración Que ya la empezamos a hacer Que sería la de animal Amigo de los animales Ya tenemos completadas Algunas cositas Nos hemos puesto a dormir A dormir Con todos los perros De la ciudad Aquí ladrando No me lo creo Me están cantando Una nana Para que me duerma Pues nada Birdies Yo voy a dejar por aquí Lo que sería el capítulo Me he levantado súper pronto Estoy en Villa Gallina Aquí para ser el primero En vender Todas mis cosechas De las vergenas Para vender los huevos Para forrarme Porque ahora mismo Con 812 simoleones Nos tienes que pagar Los derechos de autor Y todo Voy a poder pagar Las facturas Soy libre Tengo un ordenador Que por fin Ha salido gratis Y es mío Así que Birdies Estoy muy contenta Con todo lo que ha pasado Este capítulo Y ahora ya solamente Queda levantarse Ganar dinero Y conseguir mejorar Esta casa Para después abrir La veterinaria Lo vamos a conseguir Y estoy segurísima Así que nada Birdies Yo espero que os haya gustado Muchísimo este capítulo Que me dejéis aquí Un grandísimo like Y que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós